¡Hola! ¡Buenas jugones! ¿Qué tal estamos? Bienvenidos al canal. Como veis, vamos a subir otra vez el Dark Souls. Y digo otra vez, porque he subido en el canal, es de lo más que tengo. Aparte que, a ver, no me gusta solo jugar a un tipo de juego y tal. Me gusta probarlos todos, porque lo que más me gusta es jugar. Hay diferentes tipos de juegos que me encantan. Ha habido una temporada que le he dado a los juegos de carreras, y ha habido otra temporada que le he dado a los juegos de Paradox. He subido dos series muy largas de Crusades Kings 2 y de Europa Universalis 4. Le he dado también, o estoy intentando darle a los Total War, que también tengo muchos. O sea, claro que todos los juegos necesitan un periodo de adaptación. Y está bien especializarse, no digo que no, pero también está bien enseñar cómo... Que por cierto, creo que esta es un poco alto, me parece a mí, la música. Voy a bajar aquí, porque creo que para la grabación está bien, pero yo no tengo muy altos auriculares. Bueno, pues lo que os decía, está muy bien especializarse, ser un profesional en algún tipo de juego. Para mí me gusta cambiar y me agobio muchas veces del tipo de juego, no del juego en sí, sino del tipo de juego que voy cambiando. Pero con los Dark Souls me costó mucho, los tenía y me costó mucho empezar a jugarlos, pero ya me ha acabado los tres Dark Souls con dos clases diferentes, es decir, con builds de fuerza y builds de destreza, el 1 y el 2 y el 3. Es decir, que son seis veces que me he pasado los juegos, dos cada uno. Bueno, sí que es verdad que en el 3 he hecho algún directo, sobre todo durante la pandemia, en algún run de magia, pero lo que quiero hacer es una partida con un personaje que sea más difícil. Vamos a saltaros la intro, porque ya en el canal tenéis... Vale, como vamos a hacer, quiero jugarlo a la clase ladrón. Y podría poner cualquier nombre, pero bueno, voy a poner político. Voy a poner acento, pero ahora no lo quiero poner. A ver si... Político el destructor también. Digo, porque ya que es un ladrón, será un ladrón mejor que sea, aparte de ladrón que sea político, que es lo que son. Vale, perfecto. Esto ya lo tenemos. Joder, tenía que darle al intro. Político... Voy a poner cualquier nombre, ¿eh? Desde Barcenas a Barrajoy... A todos, pero bueno. Vamos a poner genérico. Ah, vale, vale, no me deja... Lo ponemos así, no me deja poner el... Perfecto. La tilde, el acento. Vale, y vamos a las clases. Yo le he jugado con el caballero, que es el personaje por excelencia que va a fuerza. Le he jugado con el mercenario, que es el personaje por excelencia que va a destreza. Como veis, 16 de destreza y el caballero tiene 15 de vigor y 13 de fuerza. Veis, tiene un nivel 9, este tiene un nivel 8, pero quería jugarlo con el ladrón. Porque el asesino también es algo parecido. Pero el ladrón tiene nivel 5, que como veis, de todos, el hechicero también... Que voy a hacer otra con el hechicero. Aunque hice algún directo, también quiero pasármelo con el hechicero. Y luego ya subir algún NG+. ¿Vale? El clérigo tiene 7. Y este tiene el nivel 1. Que dices, coño, pues es el que tiene más bajo. Sí, pero veis que todas las stats salen a 10. O sea, claro, el tío no tiene armadura al principio del juego. A lo mejor también más adelante haré alguno con el marginado. Pero ahora quiero jugar con el ladrón. ¿Vale? Vamos a empezar con el ladrón. Y el regalo de entierro, supongo que lo ideal es el anillo de vida. Aunque vitalidad empieza con 10. O me encendría a línea negra, no. Gema de fuego. No, para imbuir en fuego. Almas en re... No, vamos a empezar con el anillo de vida. ¿Vale? Y esto ya me da igual, ¿eh? La apariencia y todo el rollo. Sexo, la voz, el físico. Musculatura. Musculoso. Esto casi, casi que me da igual. Y vamos a empezar el juego. ¿Vale? Y lo mismo. Son 30 o 40 gameplays. Y jugamos también los DLCs. Pero me da igual. Es un juego que la verdad es que me ha gustado mucho. Es verdad que el 3 es una pasada, ¿eh? Aunque el que me enamoró fue el 1. Vale, tenemos el personaje. Lo que quiero mirar es... No me acuerdo muy bien de cómo... Vale. Esto. Y lo que quiero mirar es el inventario. No. Vamos a quitarla aquí. Vamos a ponerla aquí a la derecha. ¿Veis? Viene con el arco y las flechas. Así que es verdad que viene con 13 de destreza, 9 de fuerza. Que está bastante bien. Y tiene suerte, 14. La suerte influye en el tema de hemorragia. Y la daga lo que está viendo es que encima tiene un efecto de hemorragia. ¿Qué pasa? Que la podemos imbuir con una gema hueca. Subir mucho la suerte. Y eso estaba muy chetado. Este build. Pero lo de chetar. Así de claro. Así que no sé cómo lo voy a hacer. Es decir, es mi segunda vez. Mi tercera vez. Que voy a por el juego. Así que... Vale. Tampoco... No soy un puto pro. Hay gente que... Ya os digo. Lo que yo de la especialidad. Hay gente que solo juega a los Dark Souls. ¿Qué pasa? Que este juego... Con cada personaje que lo juegas. Cambia completamente como lo tienes que enfocar. Luego... Depende de cómo subas cada personaje que juegas. También se cambia completamente. Aunque lo hayas subido con el mismo personaje. Vale. Vale. El Estus. ¿Entendéis? Lo que quiero decir es que es... Es una pasada el juego en sí. A ver si consigo hacerle un Backstack. Vale. Y luego... Pues el tema de... No morir. Evidentemente es un... Evidentemente es un... ¿Veis que igualmente me ha quitado vida? Aunque no me protege... Este escudo no me protege el 100%. Eh... La montaña de un grupo de... Es de puta madre. Vale, ahí abajo, ahí al fondo Está el El, hay un Uno de estos de cristal Un dragón de cristal, alguna cosa de estas Pero de momento no voy a venir a por él Porque con el nivel este de mierda que tengo Esto puede ser tremendo Vale, así que no lo voy a hacer Me acuerdo que con el Con el mercenario a destreza Que era mi segunda vez que jugaba Al juego Conseguí llegar hasta El camino de los sacrificios Sin que me mataran ni una sola vez Es decir, que me flipé bastante, dije que joder Entonces sí que puedo conseguir Pasarme el juego sin que me maten Pero no, no, luego empecé a morir Y con el ladrón, ya os digo que es la clase más Baja que empiezas Pues estamos en lo mismo La daga esta es una mierdecilla Esto lo cambiaremos Pero tampoco sé muy bien Qué tipo de Qué tipo de De arma utilizar Para este personaje A ver Este Queremos salirnos con el arco Pues de puta madre Vale Vale, a lo mejor Nos va bien Para según qué cosas Vale Vale, vamos para allá La verdad es que el juego Me encanta Pensé que estaría Ahora mucho tiempo Sin Sin jugarlo Titanita Para mejorar armas Pero no me he podido estar Cuando he tenido la oportunidad Cuando me he cansado un poco De los juegos de Paradox Y de Y de los No se llama Y de los Total War A la mínima que he podido He venido a poder Vale, no Vale Aquí hay uno A ver si caigo bien Ahí Tengo miedo de caerme Vale Bombas incendiarias Que me van a ir muy bien Y vale Ya hemos hecho toda esta parte Me han comido un poco de vida Pero bueno Me da igual Y ahora viene la parte complicada El primer boss Mini boss Que por ejemplo Con el de destreza Con el de fuerza Incluso cuando jugué el directo Con el mago Me pareció realmente fácil Pero No se yo si con este O este tío Lo que tiene es que A la mínima que le pegan Un Un chusqui Se queda bastante queso Pero vamos a intentar darle Todas las que podamos Vale Todas las que podamos Vale 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 No Lo bueno que tiene Hostias 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 Que me la cogo Lo bueno que tiene Oh Vale Perfecto Aquí Vino Depende que Un personajillo Lo puedes ver Así No 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 Tiene que haber un curador Ahora Tengo dos Ahora sí Cúrate ahora Vale 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 Perfecto Pensé que me costaría más Me costa un tonto Me voy a sentar Pensé que me voy a sentar Vale Más que nada Por los frascos Vale Ya vamos para el santuario Esto tampoco tiene más Lo que sí que tiene es que Bueno Tenemos el arco Que es de cojones Luego en el santuario Haremos cuatro cosas Luego puedo coger la katana Necesitaré más de fuerza Para utilizarla Pero hay que matar Un tío Que es bastante duro Con el nivel Que tenemos ahora mismo Vale Veis lo que os decía Con el ladrón este A ver Que no es tampoco Que sea la bomb Porque con el arco Siempre lo puedes Ahí El arco siempre Lo puedes conseguir Creo que aquí En el muro de Lothric Lo consigues Bastante adelante Lo que tampoco Y ya os digo Lo bueno que tiene Es que empiezas Con un nivel bajo Es decir Que te hace un juego Más difícil Dentro de todo Lo difícil Que es este juego Te hace hacer Un build Completamente diferente Porque empiezas Con 14 de suerte Y tienes que aprovecharlo Y subir la suerte La suerte ya no es Solo encontrar Más objetos Y cosas de estas Sino ya os digo El tema de Conseguir hacer Hemorragia Etcétera Etcétera Lo que pasa Que ya os digo El build de hemorragia Lo nerfearon mucho Y no sé Yo Si Vale Es lo que pasa La daga esta A ver En principio Es una mierda De arma Pero bueno No me está desagradando Por ejemplo Con el El ¿Cómo se llama? El Con el build de magia El mago empieza Con otra Bastante peor Creo yo Vale No quiero que No quiero caerme Aquí no hay nada Nunca me acuerdo Mira que Ya habiendo jugado Dos o tres veces Al juego Te tienes que ir Acordando de las cosas Vale Esto es Ya entramos ahí Creo que aquí había Un perrete No sé si voy a poder A ver Es verdad Que el último build Que jugué Es a destreza Y este tío También irá a destreza Es el ladrón Empieza con la destreza alta Pero ya os digo Cámbianse Algunas cositas Así que tampoco Es un cambio muy radical No sería como jugar Con un clérigo O un O un mago Pero también quiero hacer El juego entero Jugando con Con un mago Así que Mira Es ese de al fondo Que no voy a ir a por él Parece que hay un objeto Ahí atrás Que ahora lo cogeré Vale Creo que ya He cogido Todo lo que había Que coger Vale Porque el tío ese Tiene la Uchi Katana Y Coger la Uchi Katana En principio En el En el 1 En el 2 No me acuerdo En el 1 Si que es verdad Que también se coge Muy pronto Si te cargas al mercader Pero Aquí no Vale Vamos a Esto es un escudo Creo Creo que las voy a grabar Las dos series Y a ver cuando las subo Bastante Juntitas Porque me interesa Porque así No voy perdiendo No voy perdiendo el hilo Vale Tengo este escudo Vale Redondo de hierro Peso 2 71 2 Y donde está el A ver No me acuerdo Donde coño Tengo que mirar El daño que hace A ver este Físico 55 67 No Este es mejor 67 Este es de madera 67 Y este es mejor 55 Habéis visto que es un escudo De mierda Con un 67% De absorción De daño físico Bueno pues ya estamos Ya lo tenemos todo Ya vamos para dentro Hay que hacer un par de cosas Siempre me gusta hacer Cuando entro aquí Pero que lo haremos Después de hablar Con los NPCs Aquí es donde Todos los personajes Que vas viendo por el juego Vienen aquí Tienen sus historias Y tal Me gustaría hacer El final De los Enos muertos O sea que es un poco Un poco complicado Este creo Vale Nos explica Tenemos que encontrar A los bosses Es unes de la ceniza Y ponerlos aquí Vamos a hablar con la guardiana Vale Subir el nivel Vamos a poner Aquí clavar la espada Vale Vamos a sentarnos Descansar en la hoguera Eh 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 Bueno Vamos a hacer una cosa Ya que estamos aquí Vamos a subir nivel Ya os digo De momento Lo único que me interesa Es subir todo lo que pueda A vitalidad Ahí si puedo llegar Cuanto antes a 20 Ya lo dejaremos Hasta más adelante Vale Y ahora diríamos Bueno Ya que puedes ir Al muro del otric Etcétera Etcétera Pero no Quiero hacer Una especie de guarrada A ver Que no es una guarrada El juego te permite Hacer estas cosas A ver Por donde coño era Era por el otro lado Es una especie de glitch Vale Aquí Que te permite Acceder a un sitio Que puedes Coger cositas Interesantes Veis aquí Todo esto No lo podemos Aquí no tenemos Llave Vale No tenemos Llave No podemos Abrir Pero lo que Si que podemos Hacer No se si A veces Me quito Me quito El peso Para hacerlo Vale A la primera Y conseguimos Entrar aquí Conseguimos A ver Hay que ir por ahí Pero aquí me da miedo Porque está El de la katana ¿Veis? Está ahí Y no sé Si subirá Pero podríamos Ir por ahí Atrás Pero luego tengo que volver a hacer el salto Yo creo Vale Vale Fragmento de estos Esto es lo que es importante Luego aquí Lo que hay Es inventario Como hemos cogido una bomba Dejar Una Vale Y ahora ¿Qué coño hay que hacer? Puedo coger A recoger objeto Fragmento grande De titanita Habéis visto Luego hay una pared oculta Aquí Pero antes de ir ahí No sé yo Si lo mejor sería Y es para ver esto Tienes que Patearte el juego De arriba abajo No sé si Ya os digo Es que me toca los cojones Ir para allá Porque como se cabré De la uchi katana Me la ha liado parda Porque también tengo el arco Mirad ¿Viene o no viene? Ahí Vale No vengas Vale Bueno pues mira Acabo de pillar Una manera de cargármelo Sin tener Sobre todo con esta clase Claro Pero mirad el poco daño Tampoco tengo Tengo 15 flechas Podría ir a comprar más Pero bueno Lo vamos a dejar así Y luego le vamos a pegar Porque el tío pega un huevo Pero Me parece Bueno aquí Bueno con 9 Lo vamos a dejar Bastante poquito Bueno pues ya sabéis Mirad Una cosa que no sabía Y es Igualmente creo que tendré Que bajar a arrematarlo Pero bueno Ya no será tanto Como También tengo Alguna bomba incendiaria Que también le podría meter Vale 100 Vamos a meterle la cabeza Que veo que Vale Vale A tomar por culo Vale La Uchi Katana Que por cierto No la puedo utilizar Porque veis Necesita 11 Y 16 Yo tengo 9 y 13 Pero bueno Al menos ya la tengo Y El atuendo Me ha dado este De maestro Que bueno Es peor en todo Solo mejora en el físico Pero Tengo los guantenetes Estos Que me da un poco Más de protección Vale Pues El problema Es que he dejado Sin Hombre Hostia Menos mal Que me Que se me ha iluminado Un poco La cabecita Si no Vale Pues aún no hemos empezado Como aquel que dice el juego Y ya Veis Vamos haciendo cositas Me ha faltado Dos cosas Allá arriba Bueno Tenemos la Uchi Katana Tengo que comprar También flechas Vale Veis Antes lo he hecho la primera Y a veces me tiro Un buen rato Hasta pillar Porque hay que pillar Justo por aquí Vale Eso Vale Perfecto Entonces Creo que no hay peligro Si seguimos Hay que entrar aquí dentro Y caer en la zona esa Que hemos abierto Vale Porque hay un anillo Muy importante Pero por aquí creo Mirar esto Vale El titallito centellante Creo que solo es esto No me acordaba Sabía que había alguna cosa Vale Y volvemos Y ya Vamos a hacer ya por fin El último salto Creo que es por aquí Y Nada Igualmente llevo Una buena racha Vale 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 Por aquí Creo que Ya os digo Hay que subir Por el El nervio este Que te marca Ahí Vale Vale Y ya vamos a hacer El trozo final Y ya hemos hecho Todo lo que teníamos Que hacer aquí De momento Tened cuidado Porque si nos caemos Nos matamos Vale Ya no tengo nada más Hay cosas que dar Depende de los objetos Que des aquí Te dan otros objetos Vale Y aquí está El anillo Piedra codiciosa Creo que se llama El plateado El dorado Es el que te da más Pero tenemos el plateado Enemigos caídos Tienen más almas Perfecto A ver aquí Esto de aquí Ah vale Esto es otro Vale Nada ¿Ves las caídas? Me pegan Vale Clase ladrón Lista Vale Tengo Por ejemplo Coño Me sale esto Almas Vamos a quemarlas Todas A ver Usar selección Las cuatro Sí Vale Usar selección Las dos Sí Vale Me he quedado sin flechas Y a lo mejor las necesito Así que A ver ¿Dónde está el herrero? Ahí Vale Primero está la tía esta Que esta nos vende cositas Y le damos cenizas Vale Eh 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 Comprar objetos De momento solo quiero Flechas De madera normales ¿Cuántas? ¿Cien? Puedo hacerlo En lugar de hacerlo así como gilipollas Podría hacerlo de Vale Noventa va Con noventa ya hago Eh A este tío Es este el que nos hace Toda Reforzar arma Y tal No se que Pa 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 Todo lo que queramos Vale Perfecto Pero lo que quiero es Frasco de estos Esto Distribuirlos Cinco Perfecto Pues yo creo que con esto vamos Eh Ya un pelín Chetos Vamos con la mierda de arma Esta Esto es una mierda de arma Lo único que nos falta Me parece es hablar con el tío este Que este es el que Depende con algunas almas de jefes Nos hace armas especiales Y el anillo Coño no es este Es el otro El anillo de Jaber Que por cierto En la En la primera partida Que jugué Como De fuerza Que lo necesitaba Que te cagas Para no tener que subir vigor Pues no lo hice Vale Los cinco señores Los tronos Ya sabéis Vale Vale ya está Muy bien Acabamos con esta Vale Entonces Una más Son quince ya Destreza No escala con destreza El arma que llevo Vaya mierda Con la suerte Fe, inteligencia A lo mejor Una de resistencia No me vendría mal Para pegar más hostias De momento Y Así ya está Listo Vale Ya está A ver Dejadme que mire Una cosa Vale, vale No te digas Si escala Con Destreza Y Fuerza Es DD Vale Bueno No pasa nada Pues Este no lo tengo Pero viajar Sí Y viajamos Al gran muro De Lotri Que es La primera parte De nuestra Grandísima aventura Que ya os digo Ahora con el ladrón Y luego con el Con el hechicero Porque la verdad Es que A pesar de De no especializarme En ningún juego Porque no va conmigo ¿Por dónde se sale? Por aquí Eh Joder Los darsos me encantan Y ya os digo No soy nada Vale El gran muro Del otro Mirad Chulísima Aparte este juego Gráficamente Pero evidentemente Comparado con el primero Creo que creo que salió en el 2011 Este juego es del 2016 Y la mejora gráfica Es espectacular He jugado al Nioh Que también subí al canal Pero muy poco He comparado con este Subí muy poco del Nioh A los que les gusta Darsol Les gusta el Nioh He subido también el El Surge El 1 O el 2 Pero Chicos ¿Qué queréis que os diga? Vamos a sentarnos Aquí hay un estoque Que es una buena arma Supongo Para empezar No sé si tenemos que ir por ahí Yo creo que La primera parte Que tenemos que hacer Es Esta Esta Vale Tenemos aquí Los perros Esto Vamos a limpiar esto Pero yo creo que por aquí No tenemos que ir Mierda Bueno Le he dado justo Que se que la escalera En el otro lado Esto que hay que dejar Que te peguen Y luego Darles Que tampoco hay mucho más Sí, bueno Por aquí creo que No hay nada He cortado El ataque Mira el M Oh Se me ha acabado La estamina Hay que tener cuidado Ahora tenemos Ahora tenemos poca estamina No sé qué deciros El arma Sí que es verdad Que tienes que acercarte mucho Pero No me desagrada Oh Es que ha salido Es que ha salido más amplio Ahí hay que meter el borraje Cuando lo metes muchos Vale Allá arriba No quiero ir Porque sale un bicho Muy fuerte Y creo que no renta nada Hay un arco Vale Si quieres el arco Sí Vas ahí Ya está Pero nosotros Ya tenemos arco Así que Vamos Por aquí No creo que haya Más que hacer Ahora lo que hay que hacer Es ir a por este corriendo Porque lo checa a todos A todos Vale Vale Aquí sí Aquí tiene El 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 Vale A ver Esta Esta carnicería Se hace Porque Pillas almas Las almas Son las monedas Del juego Vale A este amigo Vale Pantalones O me enciendí aria O me quería dar El de la boltereta Y meterle Vale Mi pregunta es ¿Cómo coño cojo esto? ¿Tengo que subir arriba? No coño por ahí Antes de bajar Hostia No Vale Tiene que pegar Vale Y ahora todos estos Si puedo Vale Lo que pasa que Como veis Tengo Aún poca estamina La hemorragia Se hace pegando Muchos golpes No me han dado nada Nada Vale Y aquí Anda Bien oculares Es que nunca Los he utilizado Vale Entonces Lo que os decía Ahí en el otro lado Esa parte de ahí ¿Veis la banderita? Ahí Que es que creo que Bueno Podemos ir más adelante Para acabar con los que están ahí Tampoco creo que sea Si queremos cogerte los objetos Y luego aquí He subido aquí Siempre se me olvida subir Porque si vamos con cuidado Y no nos caemos Podemos conseguir Eso que había ahí Que no La resina de pino dorada Para chetar el arma Vale Pues Esta parte de aquí Si obviamos La otra Que os he dicho Que no íbamos a ir Ya lo tenemos Todo hecho No No sé por qué Él Hijo puta El otro hijo Puta Bueno Por si acaso Vamos a tomar No No Ya sube Le he cagado Con el puto arco Pero tenía que haber Pinchado Vale Voy a hacer una cosa Vale Lo ha dado a este Un impacto tremendo Tremendo Debe ser Vale Aquí 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 No hay 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 icero No hay 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 Ojo Con ese Eso Lo tenemos Que cargar Ahora con el arco no podré pero al menos si le meto una de gratis vale vale, dejo que este es duro ya vale, me he cortado el ataque y la tiro tirando ragia y ojo eh, hay que creo que le meto cuando hay más cuando sale más sangre vale, perfecto aquí abajo no hace falta que vaya ahora creo la hoguera está arriba que me falta, me falta abrir esa puerta que bueno, lo podemos hacer ya porque ya que he limpiado todo esto de momento no me han matado eh vale, que quede claro igualmente es la primera parte del juego aunque si que es verdad que depende con que clase y a este tío le podemos meter con flechas no lo cargamos porque no me estiramos todo aunque no, todo esto también lo podemos poner Vale, me voy a saltar, no hace falta. Vale, eso es un Mimic, que tiene una hacha muy buena, pero de momento no me lo quiero cargar. Lo que quiero simplemente es abrir el atajo. Y este. Lo que conoces con esto, lo que sí que me da para hacerlo. Lo que voy a hacer es que me voy a saltar a eso de abajo. Lo que voy a hacer es que me voy a saltar a eso de abajo. Vale, no, le he cagado. Le he cagado porque me he caído y este no puede subir. Vamos a hacer otra prueba. Otra vez. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir por el otro lado. Lo que creo que la tiro, es que no sé. O sea, que tengo. Claro, no quiero que me maten. Vale, no me caigo. Vale, he cogido la clima. Le he dejado un objeto ahí que no sé qué coño debe ser, pero es que ya no creo que me dé para cogerlo. Eso de ahí. Necesitamos 16-13. Escala con D-D-D. No hace hemorragia. La katana sí, hace hemorragia. Y si vamos a intentar hacer un build de hemorragia, pues evidentemente tenemos que ir con la katana. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos, supongo, a aquí, aquí cositas, ¿no? Sí, ¿veis? Importante fragmento de 30. Creo que ya tengo tres. Y podríamos subir una. No, 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 no lo voy a hacer. Descansamos. Cogemos todos los frascos. Podemos ir a por el objeto ese. Podemos ir a bajar y hacer la zona como normalmente la haríamos. El problema es que si venimos por aquí... No, mierda. Me equivoco de botón. Si venimos por aquí, creo que están todos ahí y no los quema a él. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, qué es! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué le voy a quemar a Dios! Es que es mejor ir por el otro camino. Vale, cogemos. Ya todos los frascos que he tomado con estos... ...bardillos. Vale, lo que quiero yo es... Ya no está el objeto ese ahí. ¡No, no, 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 no! un juego con ese y nos vamos vale, y ahora sí, vamos a tocar hoguera y vamos a seguir el camino que creo que se ha de seguir una vez hemos hecho todo esto por cierto, ¿cuántas bombas de incendiarias tengo? 12, creo que con 12 es más que suficiente vale, este se va, queda ese oh, mirad, me mete fly, me mete morragia vale oh, 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 ahí vale, no le he dado vale, aquí creo que había vale ostias, la que me ha metido el, oh, puta, esto es metido vale, esto ya está hago esto porque no sé si había objetos por aquí o no, vale bueno, yo con un hacha vale, aquí no se puede abrir es que no me va cortando me va cortando, pero no al 100%, eh sé que aquí hay una trampa este que ha disparado a la boca cuchillo arrojadizo, vale El rompemalla Esto me parece ¿Qué hay? No sé qué hay Ah, mira, este me ha dado más cuchillo arrojadizo Vamos a ver qué es la rompemalla ¿Veis? Hace 89 de físico Hace 79, pero hace 21 Claro, son 80 90, 100 Y esto no ¿Veis? Tiene 125 de crítico Más que nada porque tenemos El de esto de hemorragia Por eso hacemos más daño ¿Veis? Tenemos 80 y 20, son 100 Y esta No llega a 94 Así que Es un arma Pero no la vamos a utilizar Porque me parece que es Ah, cagarruta Y aquí Está Greirat, el ladrón Que esté Más adelante Y tenemos que Vale, con una llave Que ahora vamos a buscar Vale Vale, me voy acordando ya Es para arriba Y para el otro lado Es Por aquí Creo que aquí hay emboscada Oh, me lo parece A mí no Alma, mirad Ahí viene Y pensé que aquí había Uno que salía Voy a dos manos Sin el escudo Porque para lo que me sirve Esto era lo que os decía Ahí Mirad 300 Vale Vale, entonces Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a equiparnos Las Bombas incendiarias Que ahora me van a venir De cojones Y no sé si con esto No sé por qué se me mueve Uno de esos de ahí Es un bicho Bastante No sé si es ese Ese es Vale No 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 Te va a botar este Vale Corre Vale Ponte Esto No 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 Fragmento de Titaneta Esto es por lo que He sufrido tanto Vale 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 A ver si subís Luego allá arriba Lo que pasa Que había Un bicho De esos Que te dan una gema Y no sé Si lo he hecho Huir Sí Porque te sale Por aquí Bueno Luego tocaremos Hoguera Y a ver Y a ver si nos Vuelve a salir Vale Entonces ¿Qué hay que hacer Ahora? Vale Vale Ese ganso De ahí Es un poco Hijo de puta Pero ahí hay un arma Que a lo mejor Sí que nos va a servir Más que El estoque Hay un estoque Y a lo mejor Sí que nos sirve Más de momento Que la que tenemos Lo que pasa Que no lo sé No es suelo Pero creo que Vuelve a subir Mirar como Vuelve a subir Lo he tirado Si me pasa a mí A mí me mata Pero este hijo de puta Puede volver a subir No pasa nada Perfecto Entonces Vengo por aquí Porque A ver el atajo De los que hay ¿Veis? El piraña ese No nos tiene que ver Porque ese es duro No sé si podría Con él Con solo un frasco Porque aún me queda Volver a la hoguera Mirar Está dando vueltas Siempre da vueltas Se ha quedado Como un cuidado Y siempre da vueltas A la hoguera Que no me vea Porque si me ve Vale Vamos por aquí Hasta que cargar Vale El stop Muy bien Hijo de puta Vámonos Voy a cogerle Esto De momento Ya os digo No sé si soy capaz De cargarmelo Creo que no Vale Vámonos Creo que de aquí No sale Está scriptado Que de aquí no salga Más que nada Porque aquí sí que Tenemos el peligro Este Y luego el que viene Por detrás Vale Perfecto Vale Aquí tenemos Hay un anillo El anillo del sacrificio Que es eso Ahí que sí que me acuerdo Es el típico anillo Este De que no te Como se llama No pierdes las almas Cuando te matan Pero en el momento No lo quiero No me hace falta Este me lo cargo aquí Porque por ahí Sale mogollón Muy bien Muy bien Vale Nos ahorramos Toda esta mierda Flor verde Me recuperará Esta mina Vale Y abrimos El atajo Para la hoguera Y que más vamos a hacer Bueno ya vamos Una hora Ya hemos hecho bastante Vamos a dejar aquí Este ya es A ver si le puedo Meter A esta No es malzado Ahí está ¿Veis? Lo que decía De Esta Me voy a dejar Ahora Ahora Están 290 Ahí Ahí más Amigo Y me ha dado Los pantalones Quiero que vengan Los perros A sacármelo De en medio Vale 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 Perros Perros Vale ¿Dónde estás? Listo Es que no me queda No me queda Puedo hacer antes de acabar La otra zona Pero Es que es complicada Ah sí Vamos Sí que quiero hacer algo Quiero Viajar Antes de acabar el vídeo Y vamos a ver Vamos a usarlas todas A ver Mucha gente las va guardando Para más adelante Pero ahora Al principio Me gustaría Subir ya Lo que Necesito Y estas Las grandes Y las de bosses ¿No? Porque las armas Esto ya está Vale La otra cosa Equipo El estoque La rompemalla Es la mierda Esa que hemos cogido Pero el estoque Ya tiene 9512 Porque escala en C O sea que no tiene Efecto de No sé cómo irá No tiene efecto De De sangrado Ahora pensar que Esta hace 100 justos Vale Y esta ya se va 105-107 ¿No? Podemos probar A ver qué tal Vale Y Flechas ya tengo Unas cuantas A ver A ver La claymore Y la katana Después ya tengo Dos de Tengo cuatro Titanita ya Y esta me subiría Y esta me subiría Joder Vaya Vaya salto De De 86 22 Bueno Tampoco es tanto Pero Y el estoque 104 Más Más 13 Estos serían 88 98 108 Y estos serían Joder 100 y pico Vale, vale Ahí no llegaría A los 120 Pero bueno Se quedaría nada A dos A siete ¿No? Son cuatro y tres siete Bueno, pues eso 117 Y estos serían Bueno 10 puntos de diferencia Ya del rompemalla Ya me olvido Espada recta Con resto Me olvido Pero bueno Mirad el daño Que haríamos Con la Con la katana Pero claro Con la katana Necesito subir Destreza Y fuerza Y de momento Lo que quiero es Subir Es subir Vida Hasta los 20 Ya para dejarlo ahí ¿Veis? 18 Y a lo mejor Subir La suerte Hay que subirla Si queremos Hacer el El Bien Vamos a hacer 15 De destreza 15 de suerte Al fin y al cabo Son las tres Que quiero subir ahora No No De resistencia Vale Vamos a hacer una cosa Antes de irnos Ya hemos confirmado Ya está ¿Qué he hecho ahora Para que Últimamente El juego Va como el culo Ah vale Ya más He subido nivel ¿No? Sí Vale Quiero hacer una cosa Quiero ver A ver Que tal ¿Dónde coño Estábamos? ¿Aquí o aquí? La torre No Ah no No La torre Quiero ir al gran muro A ver Que Quiero ir al otro Quiero ver Que tal va este Porque sí que es verdad Que la otra Pegaba muchos chutes Y Y hacía el tema Del Está perdido Ahora ¿Qué hay que decir? No sé si Esto con los perros Lo vamos a ver mejor Cuando suba Cuando suba Lo joder es que no sube Vamos a ayudarle Este Vale Vale Vamos A ver Voy a atacarlo Ahí Esto que realmente Es un arma De Destreza Destreza Vale Con este tío ¿Veis? La put ¿Veis? A ver Esto lo visto Me parece que es bastante Mejor el Es bastante Mejor la 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 daga Lo podemos ir combinando Ojo No sé ¿Veis? Vale Eh O sea que claro El problema que tiene la daga Es daga o cuchillo Tampoco sé muy bien Eh Cuchillo de bandido Estoy diciendo daga Y es cuchillo de bandido Vale Bueno Aquí vamos Donde os he dicho Que Hay uno Que es este Que se transformaba En la bestia parda Esa de antes Pero creo que este No nos da Eh No nos da Titanismo Pero es esto Es importante Que nos lo carguemos Bueno Bueno pues Ya está todo Habíamos hecho Todo lo que queríamos hacer Había este objeto Aquí Que creo que esto es El arco largo Aquí creo que no hay nada Y aquí creo que Zona segura No sé si es para Cuando despiertas a este Bueno pues Hemos hecho casi toda la parte Del muro del otro Y ahora tenemos que ir a por La llave de Greirat Alguna cosita más Vale Aquí tenemos El ascensor Pero vamos a entrar Desde la otra Aguera Por fin y al cabo Tenemos que volver A hacer el caminito ese Vale Como os lo he dicho Espero que os esté gustando Empezamos esta nueva serie Con el ladrón Habéis visto De momento no me han matado Así que Vamos bien Ya sabéis Suscribiros Dar a like Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós